Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy os vamos a hablar de cómo vestir para hacer trekking o senderismo hipernal. No os lo perdáis, traemos un montón de consejos muy interesantes. Comienzo hablando de las tres capas. ¿Qué es esto de las tres capas? En el año 86, la marca Heli Hansen decidió implementar esta teoría debido a que aparecieron las primeras fibras sintéticas, aparecieron los primeros forros polares y las chaquetas con forro polar transpirable, pero a la vez que nos barran el viento y son impermeables. Voy a enseñarosla. Fijaros, la primera capa es la que tenemos pegada a la piel. Tiene que ser una fibra sintética para poder transpirar el sudor y que no quede mojada. La segunda capa, que sería la intermedia, sería una especie de fibra tipo forro polar o similar, que sea transpirable pero que nos aguante la calor y nos mantenga secos. Y la tercera capa, yo ahora mismo llevo un par de vientos que es impermeable, pero es transpirable. Podréis sustituir esta capa que es muy fina. Si veis que hace mucho, mucho, mucho frío, os ponéis una chaqueta de invierno de tipo forro polar y si va a llover y no es impermeable, os ponéis encima esta otra. Si es impermeable, perfecto. Y ahora os vamos a hablar de la importancia de los complementos. Uno de ellos es el puff, que yo siempre lo llevo hasta el verano también. Es muy útil, eso de diadema, pero en invierno es básico. De papa, de viento que está haciendo ahora y del sol. Corro, de lata, si puede ser, sobre todo con estos aires que hace infernales. Guantes, infernales de invierno y si hace mucho frío, te puedes poner unos finos debajo. Ya llevas dos papas y ya con eso no pasas para nada frío. Y otro complemento muy, muy importante, tanto en verano como en invierno, son unas buenas gafas de protección solar que tenga, en este caso, que sea tres o cuatro para la montaña. Estas se acoplan muy bien. Son un poco cantonas, pero bueno, a mí me gustan así cantonas. Pero veis, tapan todos los ojos y te queda, y te tapa del frío, del viento, del sol, a lo... Mucha gente piensa, no, no hace falta tanto cuando está nublado. Pero sí hace porque es como te pillo y un día de pasada arriba en la cima, lo flipas. Bueno, ni que decir tiene que los pantalones, tienen que ser pantalones de montaña, evidentemente, técnicos, transpirables, y si es en invierno como es este caso, que lleves su fuego. Tenta, ¿vale? Porque habrá trozos, que habrá sombras, que pararemos a picar algo, a comer... No nos podemos congelar, ¿vale? Sobre todo en invierno, muy importante. Calcetines. Han de ser calcetines, como veis, de invierno. Deportivos, pero de invierno. Porque no nos podemos congelar los pies. Si nos helamos los pies, estamos perdidos. ¿Qué calzado llevamos? Como vamos a hacer un trekking, un senderismo, vamos a caminar por la montaña, vamos a estar varias horas... Hemos de ir cómodos. No se puede ir en zapatillas. Poder podéis, pero no os lo recomiendo, porque vais a pasar frío. Lo mejor es elegir unas botas de este tipo. Da igual la marca, pero tienen que ser botas de montaña, como veis, flexibles. Y que sean cómodas para caminar. A ser posible impermeables. Estas lo son. Y bien, ahora os vamos a hablar de los complementos que nosotros solemos llevar para hacer senderismo y trekking invernal. Si vais a hacer solo un senderismo fácil, sencillito, es importantísimo llevar siempre pastones. Tanto en invierno como en verano. De hecho, hay un tutorial que tenemos, que os lo dejaremos por aquí arriba, de cómo usar pastones de trekking. Importantísimo. Esto siempre hay que llevar. Si ya vais a hacer un trekking que requiere una ascensión, por ejemplo, a una cima, tenéis que llevar crampones sí o sí. Porque puede haber trozos helados y esto puede ser muy peligroso. Además que si no los llevas, no vas a poder subir. En nuestro caso, después de varias opciones que tuvimos en el pasado, nos decidimos por unos profesionales. De 12 puntas, sobre todo, recomendamos. En este caso, también tienes el extra de aquí para subir paredes más con hielo. Pero bueno, nosotros no lo utilizamos tanto para esto, sino más para hacer cimas que nos requieren de crampón. Entonces, muy importante que sobre todo los busquéis de 12 puntas y con las tiras así. Es el mejor sistema que hemos encontrado. Hay otros, pero de verdad, nuestra opinión y recomendación es que invertáis en unos buenos crampones. Piolet, el piolet es solo necesario cuando vayáis a hacer progresiones en nieve. Y una recomendación que os hacemos, Javi y yo, que es importante, es que hagáis curso de alpinismo técnico invernal. Para saber cómo usar un piolet, cómo tener que hacer una cenada, por ejemplo, para no caerte. Y lo mismo también que te enseñarán a cómo usar bien los crampones y cómo ponértelos. Entonces, pues recomendamos que hagáis un curso de guía de alpinismo. Nosotros lo hicimos con guías Boira de Aragón. Lo hicimos en la Sierra de Chía. Ya dejaremos la información de guías Boira en la descripción porque son unos cracks, hay que decir. Y hicimos dos niveles, el uno y el dos. Hicimos progresión por la Sierra de Chía. Y allí nos enseñaron a cómo utilizar el gel piolet, por qué parte tienes que llevarlo. O sea, hay mucha parte técnica que es necesario. Y para terminar, si queréis pasaroslo bien en la nieve, un rato de diversión, un domingo, aquello que queréis ir con la tranquilidad. O sea, las raquetas son vuestras mejores aliadas. Muy divertidas, muy fáciles de usar. Y sobre todo se utilizan para caminos que son tipo esquinórdico, que no te requieren un gran esfuerzo. Ahora, ejercicio se hace igual y son muy divertidas. Haces mucho ejercicio y también son espectaculares para esta época del año. Hasta aquí el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis suscribiros y darnos un like, que nos ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido de este tipo. ¡Hasta la próxima!